Clos Atlético Talleres de Remedios de Escalada Gentileza Doctor Alejandro Attilio Tarragorelli Obras Comenzó la extensión de la platea La subcomisión de estadio comenzó los trabajos para construir 10 metros más del tramo superior de la platea Javier Zanetti En breve comenzarán también a verse las nuevas vigas y columnas Y el armazón de hierro de la primera columna del sector Por otro lado, continúan las obras en el nuevo vestuario de árbitros Para los cuales se está realizando la instalación de desagües y cloacas Vamos talleres, talleres siempre adelante Para Nacido en Avellaneda, la voz de Daniel Galoto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!